El representante de Utah en Washington, Rob Bishop, ha propuesto en el Congreso una iniciativa que incluiría a misioneros del Grecia Sud que se encuentren en el extranjero, al igual que a ciudadanos estadounidenses que vivan en otros países para que sean contados dentro del censo nacional. Actualmente, solo los miembros del ejército que se encuentran en el campo de batalla son contabilizados dentro de la población. Bishop argumenta que se calcula que 9 millones de estadounidenses viven en otros países, pero que tienen que ser contados dentro de este censo, al igual que quienes se encuentran sirviendo una misión de aprobarse. Esta ley podría entrar en vigor en el conteo del año 2020.